Yo soy un hombre sincero En la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi beso es de un verde caro Y de un carmín encendido Mi beso es de un verde caro Y de un carmín encendido Mi beso es un claro herido Que busca en el monte amparo Guantanamera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!